Los productores de grano, sobre todo de maíz, como también de mora en Pérez Celedón, tienen constantes problemas de comercialización. Es por esa razón que la Unión de Productores y Actividades Varias UPIAP está concretando un proyecto para ayudarles, esto tras la coordinación con las asociaciones que existen. Román Chacón, secretario de la UPIAP, explicó que la intención es crear dos agrocadenas, una de maíz y otra de mora, con el fin de industrializar estos productos dándole así el valor agregado. Nosotros nos caracterizamos como agricultores por ser productores de materia prima, o sea somos buenos produciendo de la cerca para adentro, pero luego en el tema de comercialización otros se encargan de la comercialización. Tenemos una deficiencia enorme a nivel de granos básicos, curiosamente producimos en frijol alrededor del 25% a nivel nacional del consumo, pero cuando vamos a vender esa producción es prácticamente imposible lograr el precio por lo menos de costo de producción. Igual en maíz, en maíz producimos muy poquito comparado con la importación, los números dicen que la importación anda alrededor de los 13 millones de quintales, principalmente para la elaboración de alimentos de animales. Para ello se elaboran estudios de factibilidad para que se pueda contar con un centro de acopio, en ese sentido se coordina con el sistema de banca para el desarrollo para financiar el proyecto. Igualmente se trabaja con el Instituto Nacional de Aprendizaje que aportaría los recursos para el estudio. Estudios que tienen que ver con tema mercado, con rentabilidad, entonces ese estudio de factibilidad hay que hacer una inversión también. Bueno, tenemos el apoyo del sistema banca de desarrollo, tanto de don Welmer como del comité de director con don Miguel Aguilar, en el sentido que procedamos a hacer un centro de acopio fuerte y que podamos industrializar. Hemos estado en conversaciones tanto con el INAH, con el Instituto Nacional de Aprendizaje de San José, con banca de desarrollo y con los encargados de la Universidad Nacional que son los que proceden a hacer un estudio de este tema. Ese estudio está a cargo de la Universidad Nacional, el cual esperan recibir a finales de enero, pues se tendría toda la información necesaria. El tema de la agrocaena es un estudio que se hace a nivel de campo, o sea, cuántos son los productores, cuántos están produciendo, o sea, la veracidad de esa información, tanto en maíz como en mora, ¿verdad? Entonces eso nos va a permitir con esa información ir hacia el estudio de factibilidad, o sea, con esa información que tenemos real, poder pensar en el estudio de factibilidad y aspirar a hacerle proceso de industria a ambos productos. Tras analizar la propuesta, esperarían tener todo listo para julio de este 2017 para contar con toda la información y así concretarlo. Al menos seis meses va a requerir, digamos, hay una gran propuesta. En enero nosotros revisamos, le damos visto, bueno, incorporamos observaciones tanto desde el Sistema Banco de Desarrollo como del INAH y como nosotros interesados. Ellos proceden a hacer el estudio, entonces estaríamos pensando que en julio del 2017 podríamos tener ese documento que nos va a permitir poder aspirar a algo más a nivel de proyecto. Por lo menos sí tenemos el respaldo Banco de Desarrollo para, si esto es factible, tener los recursos para proceder a hacer el proyecto. Chacón dijo que están muy esperanzados en que se pueda realizar este proyecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!